Y la música, y la banda, y la comida. ¿Qué tipo de melodio es este? Esa vieja mató a nuestro compañero. Se cometió un asesinato. ¿Qué pasa? Arráncate, digo. ¡Que vuélveme a mí, Quique! ¡Vuelta! Esta es la increíble historia de unos ancianos que robaron las cenizas de su amigo recién fallecido. ¡Vamos, voy, carajo! Oye, tío, la merca y la cinta, tepí. ¿Qué crees? ¿Que porque soy viejo no te puedo sacar la entrechucha? ¡Arrieta! ¿Pero qué se han creído? ¡Estos viejos de mierda! Se lo cuido. No, 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 se cuida solo. ¡Puta padre! ¿No vas a parar? ¿Cómo quieres que pare, si llevamos un muerto dentro? ¿Un muerto? ¿Sabes qué pasó con la señora que vive aquí? Creo que su hija lo internó en esos lugares donde se llevan a los viejos. Miren ese pobre hombre, el sombrero. Ni siquiera se da cuenta de dónde está. ¡Los que más suélteme, carajo! Hay gente que nace con una familia y otros se hacen una. Los pañales, hijo, los pañales para adultos, caramba. ¿Por qué en los curas siempre hablan las mismas huevadas? ¡Los que más suélteme, carajo! ¡Los que más suélteme! ¡Los que más suélteme! Me viene a decir que le gusta el voice. Es el chalaco de corazón. Voy improvisando esta canción. Muerto. Alter, muerto. Bernardini, muerto. Blanco, blanco. Blanco, blanco paralítico. Por eso chupo limón.